¡Gol para la selección femenina de Holanda! ¡Gol! 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 Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco. ¡Volvemos con este ataque! ¡Y entra! ¡Gol! 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 ¡Qué tremenda plancha jugándose el tipo! Lo ha encontrado en una zona peligrosa. ¡Gol! ¡Gol para la selección femenina de Holanda! ¡Morgan! ¡Balón arriba! ¡Puede haber peligro! ¡Gol al final! ¡Pero yo creo, Paco, que llega demasiado tarde! ¡Sólo sirve para maquillar un poquito el resultado! ¡Tremendo! ¡Y gol! ¡Gol! 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 ¡Gol!